de representar nuestro carnaval de Santiago y también nuestra cultura. Nos acompaña Laura Rodríguez, reina del carnaval de Santiago 2023. De reina a reina, qué orgullo, qué feliz me siento que la mujer, pues, santiaguera también tiene su puesto importante para representar como un ícono, un referente aquí en la Ciudad Corazón. Laura, bienvenida, buena noche y aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes hoy? Feliz, agradecida por completo de estar aquí con ustedes en Buena Noche, Canal 29. Es un orgullo y una felicidad muy grande. El carnaval ciertamente arropa una tradición de miles de personas en la ciudad, pero quizás no todos estén muy interesados o quizás no coinciden. ¿Cómo llega Laura a este certamen, por así decirlo, a este concurso? ¿Cómo pasó todo? ¿Cómo decides y te motivas a ser reina del carnaval de Santiago? Bien, es algo que disfruto y vivo desde muy pequeña. Me disfrazo actualmente en el grupo de lechones Los Piratas de la Bahía, de Pueblo Nuevo. Y, bueno, allá fue mi tía, Farita Veras, quien me dijo, Laura, vamos a ver qué tal. Me enviaron un comunicado para que elijan la candidata de la reina del carnaval de Santiago 2023. Y, bueno, fue algo que fue una sorpresa, pero ha sido un sueño. Es algo que vivo, es algo que es maravilloso. Realmente, cuando a mí me tocó, fue un concurso, así como tal, pero me gusta incluso más la temática que tienen ustedes actualmente, porque para elegir la reina, y felicito a la gobernadora, a la gobernación como tal, a Rosa Santos, porque seleccionaron a una chica que de verdad se dedica al carnaval, que durante años, y su familia también le ha entregado el corazón, porque el carnaval realmente es de pasión, o sea, eso es pasión como tal. Cuéntame, Laura, ¿cómo van los trajes? ¿Cómo te vamos a ver una pista este domingo? ¿Qué va a pasar? Bueno, la pista es algo que tiene que ver con las raíces de Dominicano, de, bueno, de República Dominicana, de Santiago. Y bueno, no puedo decir muchas cositas, porque es una sorpresa, pero quiero que vayan, que lo disfruten, que nos acompañen, que este año vamos a estar más que nunca más seguros, más organizados, y bueno, es algo que es una fiesta emblemática de aquí, del buen dominicano y de Santiago. Quiero que lo disfruten y que, bueno, para vivirlo hay que sentirlo. Bueno, ¿qué va a hacer Laura Rodríguez para que ese carnaval, pues, todo el mundo esté activo? ¿Cuál va a ser esa impronta que le vas a dejar? Bueno, quiero que me acompañen exactamente para que conozcan de mí, para que vean que soy alguien de verdad que tiene el corazón lleno de folclor, de alegría, que con toda la disposición voy a estar con ustedes compartiendo, conectando con el público, dándole mis conocimientos como carnavalera que soy. Muy bien. ¿Cuál es tu personaje favorito, Laura? Bueno, favorito, desde muy pequeña me encanta robar a la gallina. Ay, y aquí tenemos una preciosa anda, mi amor, montada. Ahí, dándolo todo, mi amor. ¿De qué te disfrazabas en Los Piratas? Bueno, en Los Piratas, la primera vez me disfracé como lechón. Es un lechón de fantasía, que tiene plumas. Vamos a ver si un día de estos venimos acá, pero ahora mismo, últimamente me he disfrazado como personaje, como pirata. Ay, Dios mío. Laura, y tú, de verdad, yo te felicito. Primera vez que yo me he disfrazado siempre, pero de lechón. Y subir a esa avenida de las carreras, te felicito, amiga. Gracias. Te felicito. Hay que gustarle, hay que gustarle de verdad y hay que vivirlo. Porque, o sea, es algo maravilloso. Algo bonito, lleno de colores, un emblema. Esas fiestas son emblemáticas de aquí, de Santiago. Qué bonito. Laura, ¿tu canción favorita del carnaval? La guacherna. Un chin, tarareame un chin. La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval. Pero ella canta, ella canta. Ay, me encanta. ¿Sabes qué? Te felicito realmente. Te deseo, más que felicitarte, augurarte que la pases súper bien, que lo disfrutes. Gracias, de verdad. Que sea una experiencia única. Y, bueno, carnavalera eres de más. Espero ver a este maravilloso equipo que tenemos aquí en Buena Noche. Espero verlo a cada uno de ustedes por allá. Conmigo, compartiendo y con nuestro pueblo. ¿De acuerdo? Bueno, no se diga más. Yo sé que los chicos están motivados. Argenis, motivado. ¿Vas para el carnaval? Claro que sí. Vamos a apoyar a nuestra reina, Laura. Pero sobre todo a nuestras tradiciones. Así es. Ya, invitación formal a la gente de Moca, de La Vega también. Que vengan. Todo el país, quien quiera conocer lo que es Santiago, lo que es nuestro carnaval 2023, que vengan a disfrutarlo. Porque para sentirlo hay que vivirlo. Como debe de ser. ¿Sabes a qué hora inician los desfiles? Tengo entendido que a eso de las 2, 3 de la tarde estaremos iniciando. Ah, no, perfecto. ¿Puedes ayunar, comer y llegar? Claro que sí, prepararse para disfrutarlo. No se diga más. Laura, bendiciones, que vive el carnaval. Así es, que viva. Que vive la mujer también dominicana. Claro que sí. Y las reinas del carnaval. Claro que sí. Vamos a ver una pausa y usted no se mueva, que seguimos con mucho más contenido de Buena Noche.